Yo me sorprendo mucho cuando escucho a la gente Qué difícil es hablar de estas cosas Tratar de explicar el problema de la Argentina, ¿ok? Comencemos por una afirmación El problema de la Argentina no tiene solución, ¿ok? Vamos a dejarlo ahí Vamos a empezar a desarrollarlo un poquito Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? La Argentina tiene un problema de arquitectura, una arquitectura política Una suerte de ingeniería civil, política Demoníaca Escuchen el término que estoy utilizando, demoníaca La Argentina ha sido testiga De las decisiones que tomó Deng Xiaoping en el año 75 Vio la disolución de la ex Unión Soviética a finales de los 80, comienzos de los 90 La Argentina ha sido testiga de cómo han emergido estos tigres asiáticos Llámese las Filipinas Indonesia, Singapur Taiwán, ni hablar Es un caso diferente, por supuesto Y algunos países del Commonwealth Llámese Australia Que ya tenía un crecimiento sostenido, ¿ok? Pero también lo podríamos ubicar dentro de esa región, ¿ok? Que además está en esa región La Argentina ha sido testiga, ha presenciado Todos estos movimientos económicos de la globalización También de finales de los 80, comienzos de los 90 Ha sido testiga de China A través de los Andes De el crecimiento de los Chicago Boys De los chilenos, de los comienzos de los 80 Hasta el día de hoy La Argentina no es ajena A todos estos eventos, ¿ok? El argentino no es ajeno a estos eventos ¿Ok? En la Argentina existen instituciones académicas De muchísimo prestigio Muy superiores a cualquier institución mexicana Mexicana Chilena Y brasileras Son instituciones de mucho prestigio Estamos hablando de la Universidad de Tela Estamos hablando de la Universidad de Belgrano De donde soy egresado Hay muchas universidades Que están a la altura de Harvard, de Princeton De Columbia, de Stanford Del Caltech, del MIT Pero en castellano Ahora bien La Argentina Tiene conocimiento De todos estos eventos E incidentes No es ajena Pero tiene un problema De arquitectura política Que la arquitectura política De la Argentina Y lo voy a volver a repetir Es demoníaca ¿Y por qué es demoníaca? Si la comparamos La Argentina Es parte de una región Donde están involucrados Diez países Sin contar las Guyanas y Surinam En Sudamérica No vamos a considerar Ni Centroamérica Ni Norteamérica Ni vamos a considerar España En Europa Ni la Guiana ecuatorial En el África Ni la Sahara Occidental En el Norte de África Tampoco Donde se habla castellano Ni las comunidades latinas Judías En Israel O vertidas por el resto del mundo Algunas comunidades En Turquía Que hablan castellano ladino Y en el Sarajeo En los Balcanes No los vamos a considerar ¿Ok? Pero en lengua castellana En Sudamérica La Argentina Presenta un Un fenómeno muy especial Demoníaco Su arquitectura política ¿Qué es lo que sucede? Solamente en la Argentina Y luego vamos a hacer un parangón Con el Perú ¿Ok? Que es un parangón muy interesante Solamente en la Argentina Acontece Que Un grupo político Llamado el peronismo Cobra diferentes nombres Tualdismo Menemismo Quechenismo Cristinismo Justicialismo No importa Es la misma mierda Se ha atornillado En la política argentina Hace más o menos 75 años Es mucho tiempo ¿Ok? Y ha destrozado En la Argentina Con criterios populares Alguna vez Han tomado Una suerte de giro Comunista ¿Ok? Pero que nace A partir del odio En la Argentina En la Argentina La palabra más común Entre las clases sociales Es el odio Ahora bien La Argentina Presenta ¿Ok? Presenta Una 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 Un criterio demográfico Muy similar Es un país Medianamente Medianamente Europeo Casi en un 80-85% Casi en un 80-85% No tiene los problemas Raciales Que tienen otros problemas Que tienen otros países Perdón Llámese Colombia Ecuador Perú Bolivia No vamos a considerar Centroamérica El mismo Brasil La Argentina No tiene esos problemas Tiene otro tipo de problemas Su problema Es un problema De arquitectura política Que nace A partir del odio El peronismo Ha sembrado Un odio Tan grande Pero tan grande Tan grande Un odio tan grande Es un odio enjuto Enjuto Que uno Que uno Se lo enclave En el pecho Y no se lo puede sacar De clase Un odio de clase Hacia las clases sociales Medianas Media alta Alta aristocrática Alcurnia Argentina Tan grande Que apellidos Por ejemplo Como Bungie Born Como La Croce Como Mitre Como Bullrich Como Peralta Ramos Causan animadversión A cualquier Argentina Entonces Cuando Desde la política Te dicen Que esos sujetos Son tus enemigos Y se quieren comer La Argentina Entonces Tu creces Con un odio Hacia esta gente En la Argentina El problema No es tanto racial Si existen Algunas diferencias raciales Es un problema De clases Ahora bien Si te inculcan Desde niño Desde niño Que esa clase Social alta Que los Mitre Se quieren llevar Todo tu dinero Y te quieren esclavizar Y tu creces Odiándolos 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 Entonces surge Gente como esta Como esta Donda Esta Victoria Donda Que es una cosa Espaltosa Surge gente Como este Juan de Broiz Déjame el apellido No creo que lo esté Diciendo correctamente Surge un Moyano Que ha destruido Independiente Lo ha destruido Completamente Con criterios comunistas Llega un momento Para robarse toda la guita Llega un momento En que tu agarras Y dices Que es lo que está pasando Y es el odio El odio El odio Hacia las clases Sociales altas El odio El odio Entonces la Argentina Nunca Nunca va a poder Experimentar una transformación Porque cualquier cosa Que haga Los conservadores O liberales O libertarios En favor de la Argentina Va a ser considerado Como que va en detrimento Del pueblo argentino El pueblo argentino Que lo que arrastra Es un odio Hacia las clases Sociales altas Odio Ustedes no se imaginan El odio Que siente La gente humilde Humilde Hacia las clases altas La Argentina no tiene un problema No es un problema Tanto racial Ok Si existen Diferencias raciales Y están de alguna manera Subrayadas Ok Pero no es tanto ese problema Es un problema de clase De clase de acceso Y de privilegios Y de muchas cosas más Ok Pero este odio Este odio Que tienen Estas clases Que se entienden Que no ser privilegiadas Hacia las clases altas Nunca se ha podido superar Y al día de hoy No se puede superar Entonces La arquitectura La forma en que está armada La Argentina Políticamente A partir de este odio El país más rico En granos De Sudamérica Número uno Número dos Número tres Al comienzo del siglo El siglo XX Cuando los británicos Empiezan a manufacturar A producir Sus primeros frigoríficos A finales del No sé 1880 85 90 Los primeros frigoríficos Y los instalan En los buques De transporte Transatlántico Los argentinos Empiezan a exportar Su carne Y sus granos Y pasan a ser No solamente El grano del mundo Sino que El segundo Tercer Cuarto Quinto país A nivel mundial Estamos hablando De cosas muy serias A comienzo del siglo XX ¿Ok? Ese mismo país Luego Luego Tendría que lidiar Con un Perón Y ahí Y a partir de ahí Aparece este movimiento Socialista Comunista Popular Que ha destrozado La Argentina Pero completamente Destrozada Mi ley No Mi ley Va a ganar Las elecciones Pero no va a poder Hacer absolutamente Nada ¿Cómo Cómo 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 Puedes hacer algo A favor de un país Que está destrozado En términos políticos Porque la arquitectura Argentina Está derruida Si 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 yo Si yo Voy a votar Voy a votar El día de las elecciones Voy a votar Y estoy votando A partir del odio Es que no puedes esperar nada No puedes esperar Absolutamente Entonces Cualquier cosa Que haga mi ley Por más que trate De sacar adelante Tiene que lidiar Con estos sujetos Estos sujetos Son el 51% Del electorado Argentino Lo va a votar A mi ley Ahí va a haber Más o menos Un 15% Un 12% Que va a votar A mi ley De alguna manera Juntos por el cambio Van a tener que hacer algo Se van a tener que Que rendir Al avance De mi ley Mi ley va a ser presidente Pero tiene que lidiar Con este odio Es un odio Muy grande En el Perú Existen grandes diferencias Raciales Raciales Y también sociales No existe ese odio No existe ese odio A las grandes familias Tradicionales No existe ese odio Sí, sí Hay cierto resentimiento Claro que sí Pero el resentimiento Es un resentimiento racial No es un resentimiento Social Que tiene que ver Con 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 una diferenciación De clase ¿Ok? No es tanto No pasa tanto por ahí El problema del Perú Es un problema racial Netamente racial Es el origen Es la razón por la que se dio El terrorismo Y es la razón por la que El Perú no puede salir adelante Gracias a Dios Yo como peruano Gracias a Dios Gracias a Dios También es el problema chileno Gracias a Dios Chile tiene ese grandísimo problema Que a mí Me llena de emoción Y me llena de alegría Lo digo sin miramientos ¿Ok? Gracias a Dios Ay Dios mío Te lo agradezco Señor Que ese sea el problema También de Chile Y es un grandísimo problema Para Chile Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios Anyway No va a poder salir adelante La Argentina No puede salir adelante El odio hacia las clases altas Medias altas Y hasta la clase media En la Argentina Es demoníaco Es diabólico Es diabólico Es diabólico Es diabólico Hay políticos Que en realidad Son sindicalistas Que no tienen ningún problema Yo los odio Yo los odio Y entonces Si eso sucede En tu propia casa Toda casa dividida Dice la Biblia Toda casa dividida Toda casa dividida Y entonces la Argentina No puede salir adelante ¿Qué le espera? No le espera mucho No le espera mucho El dólar a 400 pesos Es normal Entonces ¿Qué hace el argentino De Guita? Dice No, no Me llevo todo al exterior Hay argentinos Que tienen fácil Fácil Y viven acá En South Beach 3 billones de dólares 4 billones de dólares 6 billones Se lo sacaron todo Porque ¿Cómo vas a vivir En un país Onde te odian? Te odian Quieres hacer empresa Y se te levantan Los sindicatos Te hacen Te saltan los piqueteros Y entonces No puedes hacer Absolutamente nada Es que no hay nada No hay nada para ti Quieres pagarle a los empleados Y te odian Y entonces Sales del país Te haces seis Y te tomas el buque Y no vuelves más ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por qué los bonjibos Van a seguir pensando En el país? ¿Para qué? Si no los quiere nadie Y entonces Ahí está Moyano Destruyendo Independiente Ya lo hizo mierda Ya lo hizo mierda Y está clarísima La renuncia De Domán Está clarísima Está renunciando Porque Casi está siendo Distorsionado Lo ha tenido así No se puede Loco No, no se puede Llega un momento En el que Y entonces La Argentina No tiene Es un país Sin solución Chile tiene derrotero Chile tiene Gran derrotero Ahora tiene Unos cuantos problemas Sociales Por un gobierno Transitorio Temporal Se acaba este gobierno Y viene otro gobierno Liberar Que va a levantar Chile hasta el cielo Aparte Chile Tiene una estructura Bastante bien armada ¿Ok? El chileno Se ha encargado De proteger a su nación Independientemente De quien Se hospede En la Casa de la Moneda ¿Ok? Se han asegurado Por lo menos No es el problema No es el tema Del Perú El Perú Tiene y presenta Otro tipo de problemas El Perú Presenta Problemas de desentendimiento Hay un desentendimiento De lo que es el Perú Como república Hay un desentendimiento De lo que es el pasado El presente Y el futuro El odio En el Perú Es racial ¿Ok? El odio En el Perú Es racial En el Perú El odio No es tanto De clases ¿Ok? Ya les digo En el Perú Apenas Una familia Construya El tercer piso La escalera Caracol Ponga la farmacia En la esquina Y un puestito En el mercado Son felices Y se olvidaron Que eran comunistas ¿Ok? En el Perú Las cosas son así No existe ese odio Hacia la familia Prado Hacia la familia Miro Pesada O Benavides O fulano O mengano O sultano Familias tradicionales No existe ese odio Y las grandes familias mineras No recuerdo los apellidos Yo no he vivido en Perú No existe ese odio No existe un fulano Que diga Yo odio a la familia Miro Pesada No, no No existe eso No existe eso Hay un problema racial De fondo En la Argentina Sí En la Argentina Se deparan 250 300 piqueteros Y se tiran Contra cualquiera De las empresas De los Mungibor Y depotrican De todos los Mungibor Y de los Lacroce Y esto y fulano Y me engano En la Argentina Sí sucede eso En la Argentina Sí hay un Te odio Porque vives En Barrio Norte Te odio Porque vives En Palermo Chico Te odio Porque vives En San Isidro En la Argentina Sí existe eso No en el Perú No existe ese odio Y entonces La Argentina No tiene solución No tiene solución No tiene solución Es un país Sin solución ¿Y qué le esperan? Mi ley No va a poder hacer mucho Mi ley Va a tratar de incorporar Una que otra Corriente libertaria Va a reducir el Estado Hasta donde pueda No se lo van a permitir No se lo van a permitir Va a sacar muchos intendentes Peronistas A lo largo de toda La República Argentina No va a poder Intendentes Gobernadores Lo más probable es que Diego Santilli Saque la La provincia De De Buenos Aires Estuvio conmigo Yo soy amigo de él Hemos salido juntos Tenía su novio No recuerdo El padre era presidente De River En aquel entonces Un personaje Diego Un personaje Muy amigo de Diego Santilli De Diego Di Candia Perdón Diego Di Candia Fue el que me lo presentó Con Jorge Barras Eran otras épocas A Diego Santilli Le gustaban Me acuerdo que le gustaban Otras fotos De las cosas que hacía Fotos Las fotos físicas Que veíamos en esos tiempos Él va a ser gobernador Y posiblemente sea candidato A la presidencia En las próximas elecciones Con toda seguridad Milley era parte De ese grupo también Pero Yo no lo conocía Milley Estudiábamos juntos Pero conozco Amistades de Milley Milley conoce Amistades mías Qué cosa loca No tiene solución La Argentina Yo no le veo solución A la Argentina La armazón La arquitectura La arquitectura Tú le preguntas Tú le preguntas a la Argentina ¿Quién eres? Somos legión Te dice ¿Cómo que legión? Somos varios demonios La Argentina lo que necesita Es un exorcismo Eso es lo que necesita La Argentina Un exorcismo Que le saque Esa mierda Comunista Esa mierda Me olvidé el apellido Que es Tomatierras Sin padre Es economista Es un tipo Bastante bien leído Muy bien formado Pero es un aparato completo Es un aparato completo Ese tipo Llega a la Y quiere ser presidente Ojo, eh Llega a la presidencia Y destruye la Argentina La destruye completamente Es todo lo opuesto A lo que vendría a ser Macri Completamente opuesto A Milley Por supuesto Milley va a ser presidente Pero no va a poder hacer mucho Por este problema Que yo les menciono La arquitectura argentina Es un desastre completo Está posicionada Sobre el odio La piedra De tropiezo De la Argentina Es el odio El odio El odio Es lo que describe Esta diferencia Entre las clases sociales ¿Ok? Y es un fenómeno Muy particular En Sudamérica La Argentina Es un fenómeno Único En Sudamérica No tiene parangón ¿Ok? Países como Bolivia Como Perú Como la misma Chile O Chile Sostiene un sistema socialista Vigente Es más Están en la casa de la moneda Pero no tiene esa animadversión No tiene esa beligerancia Esa violencia Hacia el resto de las clases sociales O hacia Mejor dicho Hacia las clases altas En la Argentina Sí Es un odio Un odio Es un odio vírico Vírico Hacia las clases altas Yo te odio Te odio Te odio Te odio Te odio Se la van a tirar abajo Porque aparece un sujeto Como un boyano Que es un aparato Que funge de comunista Cuando en realidad El tipo es Es un súper 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 Empresario Y además ratero Y el hijo sale con las minas Más Más bellas De la República Argentina Es una cosa increíble Es increíble Y ustedes me dicen Pero Miguel ¿Por qué reclamas? ¿Por qué te haces tanto hígado? No es que me haga hígado Loco Es que no soporto Loco Yo te digo las cosas claras Yo soy un hijito de papá Loco Hijito de papá Toda mi puta vida Toda mi puta vida Loco Es la vida que me tocó Yo he tratado de hacer lo mejor de mi vida No solamente para mí Sino para terceras personas Loco Tu vida tiene que impactar terceras personas No Tú no puedes Esto es para mí Esto es para mí No, no, no Mío, mío, mío Llega un momento En que tienes que empezar a compartirlo Y entonces eso en la Argentina No, no, no No sucede Lo único que sucede Es que te voy a arrojar un piedrazo Te voy a romper el colectivo Te voy a quitar la billetera Te voy a sacar las zapatillas Y te voy a meter un plomazo Y eso es lo que está pasando en la Argentina Un país que era una pinturita Una pinturita hace 30 años, 35 años Es un país de delincuencia No puedes salir a la calle Loco Te liquidan por una estupidez Por un celular Por un celular te matan Por eso también sucede en otros países Pero es un problema diferente El de la Argentina Es un problema diferente Los políticos argentinos No han podido Deshacerse de los peronistas Y los peronistas van a seguir ahí Van a seguir Van a seguir Van a seguir Miren lo que ha robado Cristina Es una locura Es una locura Es una locura Lo que ha robado esta mujer ¿Cuánto ha robado? 40 millones de dólares 50 Ay Dios mío Por Dios No tiene futuro No tiene futuro ¿Por qué? Siempre les digo Yo siempre les digo Observen la plataforma Sobre la que se apoya un mensaje El mensaje de la Argentina El mensaje del pueblo argentino Es un mensaje de odio Y ustedes me dirán Hey Miguel ¿Y cómo sacaron una Copa Mundial? En Argentina hay una cancha De fulbito en cada esquina Loco Se promueve el fútbol Desde la niñez Y en eso sí son muy hábiles Son expertos Tener directores técnicos Escuelas para técnicos Se promueve mucho el fútbol Y tienen mucho talento Maradona Maradona es un ejemplo Pocini Messi Y tantos más Tienen un campeonato interesante Pero claro ¿Cómo un país con tantos odios Puede salir tres veces campeón mundial? ¿No? El mundo está hecho también De contradicciones Pero esa es la arquitectura La arquitectura El problema Es cómo está armada la Argentina Y cuando tú empiezas a armar la Argentina Lo primero que te encuentras es con el odio Y si tú te encuentras con el odio Como base fundacional De una nación Es muy poco lo que vas a encontrar más adelante No queda nada No queda nada Yo estoy seguro que San Martín Nunca se imaginó Lo que iba a ser la Argentina A finales del siglo XX Y a comienzos del siglo XXI Es que no se lo imaginó Jamás 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 Nunca Mi ley No va a poder hacer ¿Qué va a hacer mi ley? Mejorar un poquito la economía Cuando vean los Los peronistas Que les están metiendo un poquito la mano A la lata Que ellos Quieren tomar Le van a parar la mano a mi ley Le van a hacer 150 mil paros Le van a destruir la Argentina Mi ley A los nueve meses Va a estar destruido su gobierno Acuérdense de mí Y es muy poco lo que va a poder hacer No hay un acuerdo No, no La Argentina no puede llegar a un acuerdo Y decir Vamos a acordar algo, loco Vamos a reunirlo ¿Por qué no apostamos por esto? No existe No existe No existe No existe porque yo te odio Te odio, loco Te odio Te odio Te odio Te odio Te odio Entonces no se puede Entonces no se puede Entonces no se puede Entonces no se puede Entonces qué futuro le espera la Argentina ¿Cómo llegará la Argentina Al 2050? Los argentinos que agradezcan Que no han tenido un conflicto con Chile Que lo han podido tener Que agradezcan que Chile tiene problemas en este momento Que agradezcan que Chile tiene el problema del racismo Si no Chile Puta madre Si no Chile sería un monstruo Si Chile no tuviera el problema del racismo Si Chile no tuviera el problema del racismo Ay Dios mío Los chilenos tendrían que trasladar su territorio Al 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 A China A esa área Porque ya tendrían que mover Hacer un pacto con Dios Para que les traslade el territorio Ahí donde están los tigres asiáticos No podrían estar en Sudamérica Pero gracias a Dios Tienen este problema racial Que no les permite avanzar Gracias a Dios Ustedes dirán Pero Miguel ¿Cómo entiendes esas cosas? Ah, no Tienes que observar Tienes que observar No te puedes estar haciendo la paja todos los días Y ahí está Ese es mi reproche Para entender las cosas Tienes que observarlas Y mucha lectura Mucha lectura Pero la vida también La vida también te habla La vida discute contigo Hay un transitar por la vida ¿Ok? Y entonces el odio El odio El odio liquida Yo diría que para mí Es el país más bello del mundo Yo he conocido países Muy, muy, muy Hermosísimos A mí me gustó mucho España España me pareció Espectacular Inglaterra me pareció increíble Inglaterra A mí San Diego O sea, la ciudad de San Diego En Estados Unidos Me pareció una cosa Que no, no puedo creer No lo puedo creer Me arranqué un mechón del pelo Para decir Puta, tengo que volver a San Diego Es que me pareció una cosa Que dije No, no puedo creer Es una ciudad preciosa Preciosa Pero no hay nada como South Beach South Beach es Es la ciudad más bella del mundo ¿Ok? Que eso quede claro No hay nada como South Beach Y ese es el problema de la Argentina ¿No? La arquitectura del odio La arquitectura del odio La Argentina no puede salir adelante No tiene futuro No tiene futuro Chile Chile después de esta experiencia Socialista Se va a volver una nación más fuerte Un uso más fuerte Porque A veces es bueno Irte de bruces Contra el piso Para recordar Quien eres Y Chile Lamentablemente Para los peruanos Es una gran nación ¿Ok? Chile es una gran nación No tienen fútbol Pero es una gran nación Sigue siendo una gran nación Y el Perú también El Perú no solamente es una nación Es un imperio Pero gracias a Dios No tiene ese problema Argentino Del odio Es un odio muy grande El odio Es un odio visceral El odio del Del argentino Es un odio del colon Es un odio del colon Es un cáncer de colon Es así decirlo Ese es el odio argentino Es un odio del colon Es un odio del recto Es un odio que sale Que loco Pero que es una cosa Que no Es un odio muy grande Cuando tú tienes ese odio Tan grande Y llegas a ser Presidente de Independiente Y destruyes Completamente el club Ningún hincha de Racing Está contento Porque Independiente Se venga abajo Yo soy hincha de Racing No hay forma de estar No puedes estar contento No hay forma De estar contento De ninguna manera Porque tu vecino Se venga abajo No, no, no Que bajen Que se vayan a la vez Sí, pero Pero no que se destruya el club Jamás Ningún hincha de Racing Ningún hincha de Racing Le puede desear eso A Independiente Jamás Jamás Y esto es lo que ha hecho Moyano Ha destruido el club Lo ha destruido completamente Esos son los comunistas Todo lo que tocan Lo destruyen Todo lo que tocan Todo Todo lo que tocan Lo destruyen Ahí está Y son rateros Loco Puta madre La Argentina no tiene futuro El presente es una película de terror Y el futuro, loco Imagino la Argentina del 2048 ¿Qué estamos? 2023 De acá 25 años Matemáticas, matemáticas De acá 25 años La Argentina de acá 25 años Llegarán al 2048 ¿Qué le espera la Argentina? Con tanto odio Con tanto odio Por Dios Es muy poco Dios le bendiga Gracias por ver el día Esto es lo que es Lo que te ha llegado